...y nene, porque aquí no nos pisa ni Dios. ¿Y hasta otra vez? ¡Malos los de Ocha! ¡Malos! Esta es mi escena. 1966. Huelga de bandas. ¡Erlange! ¿Qué haces? Ahora vas a ser el líder sindical. Me toco, porque me sale muy bien el del Cabo Malvado, pero me gusta más el de Eustaquio. ¡Pares! Obrero en un huelga de bandas. Ahora no más más. Sí, está cierto. El reino contra las injusticias. Y los demás soberos de la fábrica. ¡Mierda, hasta bajar! Trabajar. Día y noche, noche y día, si nadie está ni para respirar. ¡Mierda, hasta bajar! ¡Gracias!